La siguiente nota es falsas afirmaciones sobre acción de SEMARNAT en San Luis Potosí. El título es El gobierno engaña con la reserva de San Miguelito y lo dice Julio Hernández López. Bueno, aquí vamos a desmentir tres afirmaciones que hace el periodista. Entre los días 13 y 17 de julio, el periodista Julio Hernández López Astillero, a través de sus redes sociales y canal de YouTube, ha señalado contra SEMARNAT y a su titular María Luisa Alvarez González sobre el proceso de declaratoria del área natural protegida en la sierra de San Miguelito. En general, pone en duda el proceso para decretar este espacio como área natural protegida. Esta información es falsa. El gobierno de México niega que exista engaño alguno. Desde 2019, la SEMARNAT ha liderado un proceso transparente para lograr la protección al medio ambiente y la justicia social en la región de la sierra de San Miguelito. En enero de este año, inició la etapa de consulta pública a cargo de la CONAMP, con el acompañamiento de un grupo técnico integrado por la SEMARNAT, la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de México, Campus Morelia. A la fecha continúa el proceso de consulta pública y hasta el momento se ha llevado a cabo 29 reuniones virtuales debido a la pandemia por COVID, con todos los sectores de la sociedad involucrados, además de 35 reuniones presenciales, visitas a los ejidos y comunidades, recorridos de campo o asambleas agrarias con los 37 núcleos agrarios y sus comunidades involucradas. Es también muy importante aclarar que gracias al ejercicio de diálogo y consenso con los dueños de la tierra, la SEMARNAT reitera que la Cañada de Lobo está incluida en el proyecto de área natural protegida Sierra de San Miguelito.